¡Bellezas de mujeres! ¡Miren nada más! ¡Aquí me encuentro aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guapa mujer! ¡Gracias! Esmeralda, Esmeralda Pimentel está con nosotros en este lugar tan maravilloso, está bonito, ¿no? Está increíble, sí, feliz de estar aquí en Times Square. En Times Square, amiga, en Nueva York, contigo, es un gusto verte y tenerte nosotros aquí en Despierta América. ¡Ay, no se oye! No pasa nada, aquí yo la microfoneo, no te preocupes. Oye, qué gusto tenerte porque estás muy bella y vienen las bestias. Vienen las bestias, así es. Ya muy pronto, próximamente, en junio, vamos a estar presentando La Bella y las Bestias, que fue mi último proyecto, un proyecto increíble de venganza, de acción, de traición. ¿Cómo puedes tú con esa cara tan bonita, llena tan hermosa, desquitarte así de la gente, de los vándalos que somos los hombres? Y también de mujeres. ¿Ah, también de mujeres? Claro. Ah, o sea, vas con todo. Parejo, parejo con todos. Oye, a ver, platícanos, o sea, porque yo sé la trama, pero... Para que la gente lo entienda. Sí. Sí. Les voy a contar un poco, pero se trata de estos criminales de cuello blanco, que asesinan a mis padres. Órale. Este, a mí me sacan del país, me traen aquí a Estados Unidos, y en el Foster Home, mis dos mejores amigos me entrenan para regresar a vengarme de cada una de estas personas. Entonces, para poder colarme en la vida de las bestias, interpreto distintos personajes, y no, 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 es una cosa... Digamos, la FEM, esta famosísima película, ¿no? Que te transformas y te entrenas de ti. Sí, como Revenge. Exactamente. Sí, algo similar. Y te vas desquitando de cada una de ellas. Sí, sí, en el camino se va transformando, va evolucionando el personaje, se va confrontando con sus miedos, con su dolor, con su rabia, entonces ya verán cómo termina. Pero está increíblemente bien hecha, es un gran elenco, una gran dirección. Oye, ¿dónde la hacían, Esmeralda? En México. En México, se hizo en México. Sí. Y tuviste que entrenarte sabroso, me imagino, y tuviste cuestiones físicas fuertes. Sí, sí, tuve bastante entrenamiento, tuve un gran coach que además nos ayudó ahí a... Yo nunca utilicé a MeStones, siempre todas las peleas, todas las hicimos los actores, entonces eso estuvo increíble, ¿sabes? Me costó mucho trabajo, pero salió. Esta carita tan linda, ¿cómo ven que esta carita tan linda le va a hacer algo a alguien? No mataría una mujer. Pero bueno, ahí sí lo vamos a ver en la bella y las besties. Oye, y te hago otra pregunta, que casi nadie sabe, estás en Nueva York. Sí. Yo sé que para ti significa mucho Nueva York, no sé si ustedes sepan, el papi de Esmeralda era de República Dominicana, papá, y su mamá mexicana. Sí. Entonces tú aquí estás conectadísima con Nueva York. Sí, porque aquí está toda mi familia, aquí están todos los Pimentel, que son dominicanos, que es mi orgullo, mi sangre, aquí está mi hermano también, entonces sí, venir a Nueva York es familia para mí. Oye, no mucha gente lo sabe. Sí, no, no sé por qué. Y yo sí, ¿viste que bien investigamos el Desperto Americano? Pero qué padre, porque aquí hay mucho dominicano que te viene a ver, que te reconoce, y entonces cuando vienes a Nueva York aquí es como estar en tu casa. En tu casita. ¿Nunca has ido de Cieza, República Dominicana? Nunca he ido, tengo esa asignatura pendiente. Y luego ya vienes acá a visitar a la familia. ¿Está tu hermano aquí? Está mi hermano aquí, mis sobrinos, mi cuñada, mis tíos, mi prima, sí. Oye, qué maravilla, pues ya lo vieron, Esmeralda Pimentel, La Bella y las Bestias, próximamente, por supuesto, por Univision. Está el día de hoy aquí también acompañándonos en Desperto Americano, porque hoy la vas a presentar en esto como se llama el Upfront, que son los grandes proyectos que va a presentar Univision próximamente. De los grandes proyectos es uno de ellos, La Bella y las Bestias, y tú eres la protagonista. Sí, orgullosamente. Orgullosamente. ¡Gracias!